Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, pues le cuento que el día de ayer se transmitió en televisión el esperado homenaje a don Roberto Gómez Bolaños y fue tan emotivo que Chespirito incluso derramó varias lágrimas en un par de ocasiones. Aquí vamos a ver los conmovedores detalles. Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, recibió un merecido homenaje en el Auditorio Nacional. La encargada de presentar a tan gran figura fue Thalía. Una sola persona, el único, el incómodo para mí. ¡Chespirito! Un saludo con todo el corazón para ti y todos los tuyos y que los conozco mucho. Su inseparable Florinda Mesa no podía faltar. Te quiero mucho, qué bueno que estás viviendo esto. Gracias porque lo está viviendo. Gracias por todo lo que hacen por mí, Robert. Y no solo México estuvo presente, sino varios países enlazaron vía satélite para ser parte de este gran homenaje. Marco Antonio Solís desde Argentina le expresó su admiración. Es la verdad admirable que todavía es que es generacional el humor inteligente y sencillo. Yo hasta lo siento, espiritual de don Roberto Gómez Bolaños es atemporal. Los niños de hoy lo ven, los chiquitos, yo lo vi, nuestros padres algunos lo vieron. Es un programa que une a la familia y la seguirá uniendo. Y desde los Estados Unidos, don Francisco hizo tremenda caracterización del chapulín colorado. Mira, esta es la famosa chicharra paralizadora que me regaló mi amigo. Y además, algo que nadie más tiene, la única pastilla de chiquitolina. Mira. Entonces, ¿qué? ¿Soy o no soy el mejor amigo del chapulín colorado? El momento romántico llegó de la mano de Armando Manzanero, quien interpretó el tema Somos novios a la pareja. Somos novios, mantenemos su cariño limpio y puro. Grandes amigos que han estado al lado de Roberto Gómez Bolaños, como Chabelo y el periodista Jacobo Sabludowsky, mostraron su cariño y respeto. Si tú te inspiraste en algún artista del cine o en algún personaje de la literatura para ir creando tus personajes. Me fui inspirando obviamente en muchos. Desde luego en México yo creo que Cantinflas y Joaquín Pardavé son un punto aparte. Y los adoré y muchos más. Quiero mencionar a esos dos nada más para que sean pocos. Diez mil personas cantaron el Noa Noa con Juan Gabriel, quien salió vestido en color rojo y amarillo en alusión al personaje del chapulín colorado. Juan Gabriel leyó un fragmento del tema que le escribió a Chespirito. Como nadie, Chespirito ha traspasado las fronteras con su ingenio y con su arte. Con orgullo es escudo y estandarte. América Celebra Chespirito fue el marco perfecto para reconocer el trabajo de varios años de Don Roberto Gómez Bolaños. Para No lo Cuentes, Mayra Aguilar, Cadena 3. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.